El gobierno de Donald Trump dejará de pagar a compañías de seguros médicos los subsidios ofrecidos a personas de bajos ingresos al amparo de la actual ley de salud asequible, por considerarlos ilegales y un abuso del dinero de los contribuyentes al amparo del Obamacare. La medida dada por la Casa Blanca cerca de la medianoche del jueves representa una de las más agresivas acciones adoptadas por el presidente Donald Trump para desmantelar, desde el Poder Ejecutivo, la ley de salud conocida como Obamacare tras el fracaso del Congreso para cumplir esa tarea. La Casa Blanca dijo que la decisión fue adoptada con base en la orientación del Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que concluyeron que no existen fondos para los llamados pagos de reducción de costos compartidos a las aseguradoras bajo Obamacare. El anuncio no fue bien recibido entre los demócratas en el Congreso, cuya oposición al desmantelamiento total de la ley ha hecho prácticamente imposible la adopción de cualquier ley en este sentido debido a la fuerte división que persiste entre los republicanos. Notimex 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 Notimex